Saludos a todos. En este momento la compañía Bet, Bat & Bayon está cayendo más de un 15% en bolsa después de que su vicepresidente financiero decidiera lanzarse desde el piso 18 de su edificio en Nueva York y esto después de ser encontrado culpable del delito bursátil de Insider Trading que es una de las operaciones bursátiles ilegales más penalizadas en los mercados financieros. A lo largo de este video explicaremos las razones por las cuales uno de los hispanos más exitosos en los Estados Unidos decide suicidarse. También explicaremos en qué consiste el delito financiero de Insider Trading y a continuación comentaremos cuál probablemente será el futuro próximo para una compañía pública que es una de las más reconocidas en los Estados Unidos. Este video será muy pero muy interesante así que comenzamos. Recuerda que si tienes preguntas sobre cualquiera de los conceptos o de los aspectos que vamos a explicar a lo largo de este video, no dudes en dejar tus preguntas o tus inquietudes aquí debajo en los comentarios. Las revisaremos todas e intentaremos responderlas ya sea a través de texto o incluso realizando un video como respuesta. También recordar que si este tipo de contenidos te parecen de valor, dejarnos un gran me gusta para que YouTube lo promueva y haga llegar nuestro mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, también sugerirte suscribirte y compartirlo además en tus redes sociales. Como lo comentamos al principio, Gustavo Arnal, un venezolano de 53 años, quien actuaba como vicepresidente financiero en Bed, Bath & Bajon, asaltado desde el piso número 18 de su edificio en Nueva York en un acto de suicidio. Y esto ocurre apenas un día después de que la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos, lo hubiese encontrado culpable del delito financiero de insider trading. Y el delito del cual se le acusaba ocurrió de la siguiente manera. Este es el cronograma de los hechos. El día 16 de agosto, que es justo aquí, Gustavo Arnal vendió un paquete aproximado de 55.000 acciones de la empresa, a un precio promedio de 20 dólares por acción. A continuación, las acciones continuaron su rally hasta aproximadamente los 30 dólares. Y fue justo aquí cuando Ryan Cohen vendió más o menos el 10% del capital de la firma. Y una vez esta operación de venta de acciones fue finalizada, informaron al mercado acerca de esta información relevante, de que el principal accionista de la empresa había vendido toda su participación. Y producto de esta noticia, a continuación, las acciones de Bet, Bat & Bayon cayeron aproximadamente en cuatro días más del 70%. Es decir, ellos vendieron conociendo la noticia antes que el mercado, por lo cual hicieron uso de información privilegiada. Hasta este momento, la palabra más repetida en el video es insider trading. ¿Pero qué significa y por qué es importante? En esencia, estamos haciendo referencia a un tipo de delito financiero, que hace uso de la información privilegiada o de la información relevante, para obtener beneficios que no son habituales en los mercados financieros. En términos generales, este tipo de delitos solamente lo pueden cometer insiders o personas que tienen acceso a información restringida, privilegiada o relevante. El CEO, la junta directiva o los accionistas mayoritarios. ¿Por qué esto es importante? Porque la base de los mercados financieros es la transparencia, y los diferentes actores necesitan tener acceso a toda la información posible para poder tomar decisiones de compra o de venta. Cuando un insider, CEO, directores, directivos, junta directiva o accionistas mayoritarios invierten, compran o venden las acciones de la compañía, haciendo uso de una información que solamente ellos conocen, están cometiendo un delito porque, en el fondo, están induciendo a inversionistas, especialmente particulares y minoristas, los están induciendo a tomar decisiones sin tener acceso a toda la información importante. Claro que tiene que ser delito, porque no puede ser que tú tengas acceso a una noticia porque estuviste en una toma de decisiones en junta directiva. Después, con esa noticia, salgas a comprar o a vender, y después de realizar la transacción, la das a conocer o la haces pública a los mercados. Por esto, el insider trading es considerado una estafa o un delito. Y es en este momento cuando sale a relucir el nombre de Ryan Cohen, que se convirtió en el accionista mayoritario de esta empresa tan pronto como este año 2022. Él decidió utilizar su influencia para forzar cambios en la dirección que le permitieran a la compañía ir a mejor. Sin embargo, meses después, abandonó esta decisión y decidió vender su posición, aprovechando este potente rally de las acciones y aprovechando, por supuesto, para hacer caja. Para los que no lo conozcan, Ryan Cohen fue el fundador de una pet shop llamada Chewy.com, una compañía que él vendió en el año 2017 por aproximadamente 3.350 millones de dólares. Y a partir de ese momento, él se convirtió en un inversionista muy activo, especialmente sobre el tipo de acciones denominadas meme. Actualmente, Ryan Cohen es el presidente ejecutivo de GameStop, precisamente una de las acciones meme que más protagonismo tuvo a principio del año 2021. Con el nombre de acciones meme, se hace referencia a aquellas acciones que son de baja calidad fundamental, pero que son impulsadas a través de las redes sociales por inversionistas particulares, especialmente los más jóvenes. Pudimos ver cómo este tipo de acciones explotaban en bolsa a principios del año 2021 y allí podemos encontrar no solamente a GameStop, sino también a Bet, Bad & Bayon. Pero el protagonista de las acciones meme fue GameStop junto a, por ejemplo, AMC. En el caso de GameStop, ella despegó desde un precio de cotización de 2 dólares en agosto del año 2020 hasta los 120 dólares en enero del año 2021. Es decir, en apenas 7 meses ofreció un rally superior al 6.200%. Y allí, en esa situación, ha estado involucrado Ryan Cohen. El hecho es que Arnal decidió lanzarse desde el piso 18 de su edificio en el barrio Tribeca de Manhattan y según la SEC, cuando lo hizo, todavía tenía aproximadamente 255.000 acciones de la compañía. En este momento, Bet, Bad & Bayon planea cerrar más o menos 150 tiendas alrededor del país, eliminando cerca del 20% de su plantilla. En este momento, Bet, Bad & Bayon junto a Arnal y Ryan Cohen están siendo demandados por inversionistas por supuestamente inflar el precio de las acciones a través del método Pump & Dump, que consiste en pumpear, es decir, inflar las acciones para después venderlas en la parte más alta del esquema. Observen esta imagen y ahora compárenla con el gráfico. Pump & Dump a través del uso de información privilegiada. En este momento, esas demandas son de aproximadamente por valor de 1.200 millones de dólares, ya que este grupo de inversionistas afirman que tanto Arnal como Cohen utilizaron información privilegiada para evitar que el mercado vendiera antes de que ellos vendieran y que además utilizaron información engañosa en los comunicados públicos, supuestamente porque estaban maquillando el balance. De hecho, hay la sospecha de que la decisión de suicidarse haya sido tomada precisamente porque a continuación se podría descubrir que la compañía ha estado maquillando los balances durante los últimos años. Hemos llegado a la mejor parte de este video y son las conclusiones, las cuales las podemos ver desde dos puntos de vista. El primero de ellos es desde el punto de vista de nosotros como inversionistas. Lo que yo aconsejo a todo el mundo es enfocar en el campo de las inversiones, enfocarse en la calidad. Aquellas compañías que son de la máxima calidad fundamental, que tienen fortalezas financieras evidentes, son líderes en su industria, sus productos o sus servicios se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor y poseen además ventajas competitivas. En términos generales, estas compañías que son de la máxima calidad no se ven involucradas en este tipo de historias tan tenebrosas como la que acabamos de contar. Este tipo de empresas, por lo general, tienen los controles necesarios para evitar este tipo de situaciones. Los problemas siempre será mejor evitarlos que solucionarlos. Entonces este es el problema cuando como inversionistas o como traders asumimos el riesgo de invertir en compañías como en este caso que son consideradas acciones meme, acciones pertenecientes a empresas que se disparan en bolsa a pesar de que no tienen calidad fundamental que sustente esta mayor capitalización de mercado y que solo se disparan porque las redes sociales las están empujando o porque directivos inescrupulosos están influenciando esta dinámica. Este tipo de situaciones no se vería en compañías de la máxima calidad y por lo tanto son riesgos evitables. La segunda manera o el segundo tipo de conclusión a la cual quiero llegar es que va en el sentido de evitar los atajos. Este es el tipo de situaciones que ocurren cuando las personas buscan los atajos, el fast track o el dinero fácil. Todos aquellos que buscan el dinero fácil o los atajos porque carecen de valores generalmente terminan en presión, terminan pobres o terminan bajo tierra. Yo llevo en el negocio bursátil desde el año 2004 y lo he visto en un montón de situaciones. Personas que son brillantes como era el caso de este directivo con una trayectoria espectacular, un ejemplo para su familia, un ejemplo para su país. Tuvo un gran recorrido en el mundo corporativo y por buscar el dinero fácil llega y comete estos errores, comete estos delitos y termina lanzándose desde su edificio. Es un trágico final, pero es algo que ocurre cuando se busca el dinero fácil, el dinero rápido o cuando se buscan los atajos. Estas son las conclusiones amigos. Si tienen preguntas, por favor déjenlas en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué creen que ocurrirá con Bet, Bad & Bayon? ¿Esta empresa se recuperará? ¿O si estos rumores acerca de fraude contable se materializan? ¿Creen que podría quebrar? Los estaré leyendo y les estaré contestando si así me lo piden. Amigos, hemos llegado al final. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta para que nuestro contenido llegue a la mayor cantidad de personas posible. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte este video en tus redes sociales. Les pido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.